Hoy por la mañana, no os voy a engañar, hoy por la mañana me he remoloneado un poco, ¿vale? Yo soy de levantarme a las 7 y media o las 8. Y hoy era a las 8 y media y estaba en la cama. Estaba despierto, pero estaba en plan, qué bien se está en la cama. Y llaman al timbre. Llaman al timbre y no es muy normal que llamen al timbre aquí, porque yo vivo a tomar por culo de la mano de Dios. Cuando llaman al timbre normalmente es un repartidor que viene a traer un paquete. Así que llaman al timbre, yo estaba desnudo, con gallumbos y ya está. Me he tenido que levantar corriendo, me he puesto una bata, como si fuese... ¿Sabéis las típicas imágenes de rico al que le da todo tan igual que se levanta medio desnudo y recibe un paquete en su casa del palo, ¿vale? He ido medio en bolas a recibir un paquete al repartidor. No veas qué frío hacía y qué contento se ha puesto el repartidor. Y lo que me ha llegado ha sido esto. Esta caja. No sabía muy bien qué era, pensaba que era el microondas nuevo, porque el microondas se me ha estropeado. Y digo, ¿qué microondas más pequeño he comprado, no? ¿Qué pudiera ser? Era bastante barato. Pero no, al abrirlo, he visto esto. Al abrirlo, he visto esto y he dicho, igual lo vemos en directo. No tengo ni idea. A lo mejor esto está hasta arriba de cocaína. No sé muy bien qué es lo que hay. Además hay una carta, ahora la leo. No sé si se puede leer en directo. Yo imagino que sí. Pero igual es el colacao más grande que he visto en mi vida. Ahora, ¿dónde pongo yo esto? Me voy a tener que comprar... Esto puede ser un poquito de excentricidad. Manteniéndonos en la misma línea de... Me he levantado como si fuese un rico, pero no tengo ni un puto duro. Esto puede ser excentricidad de rico que no tiene dinero. Puedo comprar o hacer un pedestal y en medio de la entrada poner un bote gigante de colacao. ¿Sabes? Que llegue la gente y diga, ¿cómo son estos ricos? Eso estaría guay, ¿eh? A ver qué dice la carta. Ya que esto es una publicidad gratis... Esto, bueno, os explico. No ha sido porque sí. Hemos hablado varias veces aquí en este canal del colacao, del Nesquik. Mi pareja, por ejemplo, ahora ha dejado de hacerlo. Se ha dado cuenta que moriría muy joven. También ha dejado de hacerlo, pero lleva toda la vida poniéndole azúcar al colacao. No tiene mucho azúcar ya. Y yo he dejado el café. He dejado más que el café la cafeína. En lugar de levantarme por la mañana y lo primero que hago es trincarme altísimo café, cargadísimo de cafeína, que eso no me estaba sentando muy bien. Lo he cambiado y ahora me bebo un zumito. Me hago un colacao. Yo tengo el colacao ese que es cero azúcar, que está bien. ¿Vale? Como hemos hablado varias veces de colacao, pues me llegó un correo hace unas semanas. De Don Colacao, ¿sabes? El muy honorable señor Colacao. Y me dice, he visto que te gusta Colacao. Si me das una dirección te mando un regalito. Y digo, hombre, muy honorable señor Colacao. Para mí será un placer. Y me dice, ¿qué quieres que te envíe? Y digo, hombre señor Colacao. Pero no me puede usted pedir que quiera que me regale. Regáleme usted, en todo su honor, todo lo que usted quiera. Así que le he dicho, no me... Quiero decir, me mandó un enlace rollo, este es el catálogo de cosas de Colacao. ¿Quieres que te mandemos algo? Me dijo, no tienes que hacer vídeos, no tienes que hacer nada. Simplemente es un gesto, un detalle, porque hemos visto que ya has hablado de Colacao alguna vez. Y le dije, mira, si me queréis mandar algo, me podéis mandar lo que queráis. No voy a llegar yo aquí a Sibarita en plan, mándame esto, mándame otro. Y no sabía qué esperar. Digo, a lo mejor me mandan unas muestras, a lo mejor me mandan una camiseta de Colacao. Me han mandado un Colacao gigante que no tengo muy claro qué tiene dentro. Entiendo que otros Colacao más pequeños. Esta es un poquito la situación. Ya con esto ya estarías más o menos puestos al día. Ahora veamos qué es lo que dice la carta. Dice. Hola Eric. Nos encanta que disfrutes de un buen Colacao mientras estás en Twitch. Por ello te mandamos este super lote lleno de productos de Colacao para que te puedas preparar algo tan tuyo como es un buen tazón de Colacao con sus gurumitos. Que solo su receta con cacao natural y sin aditivos consigue para que puedas hacerlo a tu manera y disfrutar siempre que quieras. Un abrazo, el equipo de Colacao. Míralos. Qué majos. Qué rica publicidad se están llevando. Pero así da gusto, oye. Nunca pensé que llegaría a estar en la posición de hablar de Colacao y que la empresa me contacte para mandarme Colacao, ¿sabes? Dicho lo cual, Banco Central Europeo. Los billetes de 500. No, no me están funcionando. Los billetes de 500. Yo creo que no existen porque no he visto nunca, nunca ninguno. Y además cambiaron el tipo de papel. O eso me han dicho porque no he visto ninguno. Si quieren aquí una publicidad gratis, mándeme alto fardo de billete de 500 y lo vamos hablando. Hostia, como cuele. A ver qué viene. Entiendo que vendrá un poco todo lo que hayan pillado, ¿no? ¿Qué hago yo con este bote gigante de Colacao, tío? O sea, hay que hacerle un altar. Hacemos un altar. Al lado ponemos un botecito de Nesquik pequeño y ponemos una placa. I believe in Colacao supremacy. O en esta casa creemos en la supremacía del Colacao. Let's go. Dear God, it's beautiful. Como huele a chocolate, tío. Mira esto, mira esto. Mira, mira, mira. ¡Pam! Colacao puro. Esto seguramente se lo trincará Laura. Colacao moca con café. Ese también. Colacao noir. Chocolate negro. ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¿Pero qué es esto, por favor? Me va genial porque me he quedado sin Colacao. Justo hoy Laura tiene que ir a comprar. Le diré que no compre Colacao, que ya estamos cubiertos. El complejo. Mira, 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 mira. El cero. Este es. Este es el que yo estoy tomando. Cero con fibra. Fantástico. Colacao. El Colacao turbo es el que no hacía grumitos, ¿no? Este me acuerdo de los anuncios. Voy a ponerlo ahí que se vea bien. Y otro de original. ¡Madre de Dios! Y espérate, porque esto está lleno de... De sobrecito de Colacao. Ay, pues... Oye, pues ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Creo que voy a tener Colacao para una buena temporada. Habrá que irlos probando. Vamos, dos de... Creo que son dos del original. El turbo, el noir, el que tiene fibra y es cero. El de cero azúcar. El complejo era para niños, ¿no? Que tiene también como más cosas. Pues, eh... Para esto me ha despertado el... El cantero esta mañana. Ha estado bien. Sí, correcto. Hay un poco de stream en mi Colacao. ¿Quién lo... ¿Quién lo iba a decir? Ah, también os digo... Señores de Colacao. Me llegáis a mandar... Una baticao de Super Mario. O el... O una de las tazas de los caos. De los bichos aquellos. Y ahí se coronan, ¿eh? Pero entiendo que esto es como el... Pag Influencer. Está bastante bien, la verdad. Ahora, a devolverlo todo a su sitio. Y... Espérate, le voy a pasar una foto a Laura. Porque hoy ella va a ir a hacer la compra. Hecho. ¿Qué hago yo? Conteste con la cabana. Bueno. Esto se... Se preocupará el Eric de después. Se va a la... A la montaña de trastos acumulados. Pero ni tan mal. Míralo, ahí está. Ahora. En mi casa. Nunca hemos... Vivido las batallas. Colacao versus Nesquik. ¿Vale? Porque en mi casa lo que hacíamos era... En invierno. Colacao. Porque se disuelve mejor con la leche caliente. Y en verano. Nesquik. Porque el Nesquik fresquito está rico. Colacao ha hecho su movimiento. Nesquik. Es tu turno. ¿Qué tienes que ofrecer? Cerremos... Esta... Esta discusión. Permitidme ser... El Adalid. Que cierre... Esta discusión de una vez por todas. Pues al haber estado yo en los dos mundos. Al haber disfrutado tanto de Colacao como de Nesquik. Aparte es iguales según la época del año. Ser un... Conexir. Del grumito. Y de la carencia de grumito. Yo digo... Nesquik. Te toca mover ficha. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Colacao ya ha hecho su jugada. Dicho lo cual... Vamos a jugar un ratillo a Lesley de Spyro o algo. Claro. Si ahora Nesquik no se posiciona. Es que Nesquik está aceptando que el Colacao es la bebida chocolateada para desayuno y merienda superior. Ahí lo dejo. Ya os digo. En mi caso lo que hacíamos era en verano Nesquik. Porque el Nesquik fresquito está rico. Aunque también habíamos pillado algún Colacao. Es que a mi padre le ha gustado siempre mucho. Mi padre no bebe café. Y también en casa siempre hemos tenido Colacao de los grandes. Nesquik y demás. Y Vaticaos y todas esas historias. Ha hecho una partida a Lesley de Spyro. Que no me apetecía mucho pensar qué jugar. Así que le damos caña... A una escartica así rápida y simpática. Y hoy estaba aquí... Delante del ordenador. Y me ha pegado como un... Un... Yo qué sé. No sé muy bien ni cómo definirlo. Un... ¡Aaah! Tengo que hacer esto. Una corazonada que yo tenía. De dos cables que si empalmaba igual llegaba... Igual llegaba allí. La electricidad, ¿vale? Porque había una cajetilla exterior. Es que tampoco quiero aburrir con follones de electricidad. La cosa está que... He ido al sitio. He hecho la cosa. Y llega electricidad a donde tenía que llegar electricidad. Así que al hacer eso... Me ha... O sea, me he sentido tan bien. Por saber que me voy a ahorrar. Tener que hacer... Eh... Rozas hasta abajo. Y pasar cables y tubos y mierdas. Que simplemente he hecho... ¡Pim! Ya está. ¡Oh, qué bien me ha sentado! ¡Qué bien me ha sentado!